Voy a evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro calor No voy a imaginar, la pena no tenga Compré aire y se apuró, bajo mucho más No voy a tolerar, que ya no te cansé Que se va bien el brazo, que vaya lucido en este morir Voy a evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro calor No voy a dejar el humo que entra hoy Que se va bien el brazo, que ya no te cansé Voy a evitar el humo que entra hoy Voy a evitar el humo que entra hoy Que se va bien el brazo, que ya no te cansé Que se va bien el brazo, que ya no te cansé ¡Vamos!